¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es básicamente la caja. Esta creo que viene con esta línea que es como digital, que no me agrada mucho, pero bueno, ahorita vamos a verla. Es la MacBook y ya, ahí básicamente dice ¡Hola! Positeria.me. Bueno, ahí les va. Bueno, pues ya la acabamos de abrir. Bueno, viene la Mac, pues el aparato, la máquina. Viene el cargador, que ya viene con la entrada nueva de Apple, que no es la común. Viene el instructivo y viene la cajita del cargador. Tiene, bueno, las instrucciones de la Mac, básicamente todo lo que especifica, el headphone, el thunderbolt, que es el nuevo. Y estoy buscando mis estampitas. Y sí, aún vienen. Aquí están las estampitas. La verdad es que son súper bonitas estas estampas, pero realmente nadie les encuentra nunca un uso útil. Ok, necesitamos abrirla. Y ya la tenemos. Creo que esta es en Space Ray. Supongo que era la única que había. Yo quería silver, pero bueno. Esta era la que había en la tienda, porque si no, de cualquier otra forma la tendríamos que mandar a pedir hasta China. Bueno, viene con un papelito ahí que protege la pantalla. ¡Uy! Y ya encendió. ¡Guau! ¡Qué rápido! Y bueno, viene con el teclado en inglés, porque la compramos aquí en Los Ángeles. Y con el Touchpad, que es digital, que no me gusta, en mi humilde opinión. Pero bueno, ahorita se está iniciando la computadora. Mi reguero aquí de la compu nueva se está iniciando. Vamos a ver qué prosigue, qué tenemos que hacer para instalarla. Está muy padre. Está como muchísimo más delgadita. Efectivamente, las entradas son como lo nuevo del iPhone. Vamos a ver qué tal me gusta, porque a mí sí me gustan mucho mis entradas USB. A mí sí me gusta que no tenga el digital, el Touchpad digital. ¡Ah! De hecho, el Touchpad es más grande. Miren, es como más espacioso. Bueno, aquí ya arrancó. Y aquí nos dice como... Bueno, nos está diciendo que si queremos... O sea, como que tengamos VoiceOver, pero no queremos. El lenguaje lo vas a poner en inglés. Vamos a dar Siguiente. Después de unos segundos nos aparece esto. Obviamente estamos en Estados Unidos. Keyboard Layout. O sí, Estados Unidos. Y vamos a poner la clave del Wi-Fi. Listo, ya pusimos la contraseña del Wi-Fi. Este, y nos aparece esto. Como que transferir información a esta Mac. Y realmente, como no tenemos nada que transferir, do not transfer any information out. Pero si tienes algo, pues obviamente checa las otras dos opciones. Tenemos que hacer sign up en el Apple ID. Pero si no quieres, no lo haces. Entonces le pones do not sign. Ok, skip. Por el momento no lo vamos a poner. Rinsign conditions. Los aceptamos. Y ya podemos hacer set up de nuestra cuenta. Listo, ya quedó la cuenta configurada. Ya se pasó. Pero bueno, tú puedes ponerle el nombre que tú quieras, el password que tú quieras, la contraseña, etc. El normal, el que viene de fábrica. Use your fingerprint to unlock. Se decidió que no se va a poner la huella. Entonces lo hacemos después. Y listo, ya está quedando. Vamos a esperar. Ya se puso este botoncito. Muchas veces a todos nos causa problemas. Y listo, ya está configurada la Mac. Tiene un porcentaje de batería. Todavía tiene un poco. Ya después la cargamos. Bueno, aquí está el teclado digital. Que como les repito, a mí no me gusta. Pero bueno, es lo más novedoso de Apple. Y eso sería todo por hoy, muchachos. Ya les ayudé un poquito a ver cómo viene la Mac dentro de su caja. Así, recién comprada. La verdad es que... La verdad es que compramos la Mac. Que es como con la mayor capacidad. Porque anteriormente habíamos comprado con una menor capacidad. Y la verdad, teníamos muchísimos problemas de almacenamiento. Que ya no nos cabía la iMovie. Todos los editores que se usan para hacer videos. Para las fotos. Para todas esas cosas ya no nos cabían. Ni Word nos cabía. Ni Flash Drive. ¿Cuál es el...? Bueno, el Flash Drive que es el que te hace que te aparezcan los botones en las páginas de internet. Tampoco nos cabía. Entonces esta vez decidimos comprar una que tenga muchísima capacidad. Para ya no tener ese inconveniente. Obviamente, pues el chiste sale a buen precio. Pero la verdad es que es mejor tener algo que tenga más almacenamiento. Porque... O sea, yo no sé. Yo prefiero pagar algo que sabes que vas a poder usar. Que no te va a causar problemas. Algo que, por ejemplo, los diseñadores gráficos que necesitan mucho espacio, etcétera, etcétera. No pudieran ocupar. Entonces sí se las recomiendo. Ahorita les voy a dejar las especificaciones de esta MacBook Pro. Y cuánto costó para que ustedes puedan... Pues ahora sí que... Que hay ver sus presupuestos. Se los voy a poner en dólares porque la compramos acá. Y obviamente los taxes de California nos fregaron un poquito. Pero igual nos comentaba alguien en Apple Store que si las compran en Oregon es tax free. O sea, no cobran el impuesto. Y en Florida creo que también el impuesto es más barato. En México no sé cómo sea porque, bueno, igual saben que es de importación. Entonces tendrían que checar eso. Pero yo les voy a dejar la información de esta comprada en California. Perdón que les ande hablando con la nariz un poco tapada. Pero es que acabamos de comer comida Thai. Y pedí como algo picante. Y cuando los asiáticos dicen picante, de verdad, debes entender que es picante. Entonces, ok, bye. Debes entender que es picante. Entonces, tengo la nariz tapada. Y nada, nada más quería como decirles que esa es la razón por la que tengo la nariz tapada. Espero que les guste el video. Y bueno, que puedan conocer un poquito más de lo que viene en esta nueva MacBook Pro. Luego les voy a decir cómo me fue porque obviamente los adaptadores son diferentes. No tiene entrada de USB, etc. Les voy a decir cómo comprar uno que no sea tan caro de Mac, pues de Apple. Vamos a buscar uno que sea como genérico. Y también el case, todo eso se los voy a mostrar después. Les mando un besito. Suscríbanse a mi canal. Síganme en mis redes sociales que son Sandra Itzel en Twitter, Instagram y en Facebook. De todas formas, se los dejo aquí abajito. Dale like al video si te gustó. Si no te gustó, también no importa. Eso sirve para mejorar. Déjame en los comentarios qué más quieres que hagamos en los siguientes videos. Y nada, que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video de mi canal. ¡Suscríbete!